Usted retuiteaba sus mensajes, los del señor Putin, aunque luego lo que hizo fue borrarlos. Porque a raíz de la invasión de Putin usted borró 60 tweets de su cuenta personal. Y de la cuenta principal de su partido político, sí, de Vox, en esos días desaparecieron más de 200 tweets. Somos un gran país, señorías, y tenemos un gran futuro por delante. Con ver el tridente que van a presentar ustedes a las elecciones europeas, señora Bascal, está todo dicho. El señor Bouchardet, Girauta y Germantés, el trío Calaveras. Y encima tiene la desfachatez de encubrirlo valiéndose de una noble palabra como es concordia. No es concordia, señorías del Partido Popular y señorías de Vox. Es venganza. No es memoria democrática. Es olvido totalitario. No es dignidad. Es sumisión a la mentira histórica más perversa. Basta con escucharle, de nuevo hoy desde la tribuna, para tener muy claro de lo que nos libramos la sociedad española el pasado 23 de julio, de no tenerle a usted como vicepresidente del gobierno del señor Facebook. Las cosas como que la Unión Europea, y le cito textualmente, señora Bascal, venía a ser, y abro comillas, un megaestado federal parecido a la Unión Soviética. Yo, cuando me refiero a las instituciones europeas, que, entre otras cosas, canalizaron, por ejemplo, la compra de vacunas conjunta para hacer frente a la COVID-19, y ahora, en fin, está apoyando la salida solidaria de la crisis con los fondos europeos, que, bueno, pues ya sabemos que no están ustedes solos en estos delirios, señora Bascal. A su lado tienen a esa internacional ultraderechista de la cual, en fin, tenemos a un primer ministro, en este caso de Hungría, el señor Orbán, a la cabeza. El señor Aitor Esteban, en su intervención, me hacía referencia a por qué tenemos que incorporar algunas salvedades sobre la estrategia en la guerra en Ucrania. Bueno, pues, no voy yo a ser mucho más explícito. Pregúntele al señor Abascal, en fin, si lo tiene al lado, para que le pregunte o le plantee cuál es la posición de su colega, el señor Víctor Orbán, que seguro que es, en fin, francamente reconfortante. El mismo que quiere poner de rodillas a Ucrania en su lucha por la libertad, señora Bascal. No le he escuchado, no le he escuchado criticar la posición de Víctor Orbán en relación con el conflicto en Ucrania. En fin, no hace falta que lo haga. Es que ahora tienen ustedes el poder institucional para convertir sus delirios en realidades. Hoy mismo acaban de anunciar que van a presentar una nueva ley antimemoria en el Parlamento de las Islas Baleares. Gracias a este Partido Popular, liderado por el señor Feijó, que les ha abierto las puertas en los gobiernos autonómicos y en los gobiernos municipales. Tenga por seguro que este gobierno lo que va a hacer es garantizar la aplicación de la ley de memoria democrática aprobada en las Cortes Generales.